Yo soy Antonia Guzmán, soy veterinaria, trabajo ahora mismo en la provincia de Sevilla y vivo en Córdoba. Llevo ya como socia de la Fundación Agua de Coco mínimo 15, 15, 20 años, 15, 18 años. Me llamo Luis, tengo 54 años, soy español y vivo en Córdoba y como ha dicho Antonia, somos socios de Agua de Coco desde hace muchísimos, muchísimos años y de profesión me dedico a la enseñanza. Fue a través de una papeleta que la propia fundación, la propia ONG nos regaló, nos envió a Almería y bueno me llamó, tú eres Antonia, sí, sí, te ha tocado el viaje a Madagascar. ¿Qué viaje? No me lo creía, estaba totalmente alucinando. Y bueno, aquí estoy en Madagascar, conociendo este país y conociendo toda la labor de la ONG, de Agua de Coco y de Pelane. Es una suerte pertenecer a y ser socio de una ONG que cuida muy bien a las personas que apuestan por este tipo de organizaciones, cuida muy bien a su asociado. Yo siempre había pensado que la ONG era más de educación y aparte de la educación, aparte del cuidado de los niños, que yo creía que era fundamentalmente el trabajo de la ONG aquí en Madagascar y en Camboya, me ha sorprendido además de forma muy grata que el trabajo que estáis haciendo medioambiental, el trabajo de recuperación de enseñanza, no de los niños pequeños, sino de formación ya de personas más adultas. Y por supuesto, los puestos de trabajo que se tienen y que se están haciendo aquí con proyectos como la escuela agraria, con proyectos como el hotel. La verdad que a mí particularmente me ha sorprendido muchísimo el que no sea simplemente una escuela donde los niños aprendan hasta cierto nivel, sino que intentéis fomentar un poco el trabajo, aprender técnicas nuevas de agricultura, de ganadería, aunque los burritos no se os den muy bien del todo. Yo creo que la verdad es que estáis haciendo una labor increíble. Y por supuesto lo que me impresiona de este país son sus animales, sus plantas, es increíble, vamos, es totalmente alucinante para mí, que me encantan las plantas, me encantan los animales, estoy increíble, aparte de los paisajes y la luz, ¿no? Porque tiene una luz preciosa. El sur, sí, tiene una luz muy bonita y como ha dicho Antonia, pues toda la riqueza, la biodiversidad que tiene Madagascar no la tiene ninguna otra zona del planeta y tiene unas potencialidades de turismo increíbles y estoy seguro que antes o después este país pues será valorado justamente en el resto del mundo por todo lo que nos puede ofrecer. Seguro. Bueno y ya para terminar, por supuesto daros las gracias, que de verdad que es un viaje increíble, que está claro que sin vosotros no lo hubiésemos hecho. Estamos felices con el viaje, ya, bueno, es el viaje de nuestra vida. Una experiencia inolvidable, como podéis entender, una vivencia que no se olvidará y quién sabe lo mismo si algún día volveremos por aquí. Es decir, que salimos muy encantados. Yo no tengo ningún tipo de problema. Me encantaría que mi hijo, mi hijo viniera. Me encantaría. Venimos aquí con la familia. Claro. Claro. Sí, claro. Sí, claro. ¡Sí, claro.